Ella baila sola, disolvieron el dúo y se despidieron en Murcia en 1999. Pasarán mejor y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar, cabeza alta y lágrimas, ¿por qué regresarás? Ya verás, aguanta el tiempo y anda, despídete pero no dejes de mirar atrás, abrázame y tu calor me llene hasta que vuelvas y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar, cabeza alta y lágrimas, ¿por qué regresarás? Ya verás, aguanta el tiempo y anda. Muchacho, vete ya a otro lugar, cabeza alta y lágrimas, ¿por qué regresarás? Ya verás, aguanta el tiempo y anda. Ah, 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 ah Ah, 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 ah